1 de mayo, rayos lanzo, los payos dando, calidad me esplayo Straight from the barrio, skate subterráneo, mentes decoradas sin fallo Me cago en todos esos MCs, Black Mamba, palabras son misiles, Stinger, Stinger Vete a comer Pringles, spring out, los atrapo como chicle, soy el cliché blanco Anuncios meten rap y me dan asco, os vais a llevar un chasco Soy Hancock, pero con una gran cock, paterna hablo, my motherfucking argot No soy un narco, ni escucho natos y wow, salto por detrás de ti siempre demostrando 1 de mayo, 1 de mayo, 1 de mayo, 1 de mayo Paterna Quien penetra, quien representa Paterna 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 Paterna